Estamos aquí en Álvarez Bike Shop, estamos con el director de deportes del municipio, con Claudia de la firma y con Diego García de la Legión. Bueno, vamos a presentar lo que va a ser la primera carrera de este año 2020. Parece lejano ya, pero bueno, han pasado varios meses Claudio y el primer fin de semana de octubre, el 3 y el 4, bueno, se va a dar esta modalidad de esta forma, ¿no? Sí, bueno, ante todo buenos días. Bueno, ante todo también agradecerles a Claudia, acá que estamos en su lugar junto a su esposo, en la firma Álvarez Bike, que realmente siempre han acompañado ellos al municipio, a todos los ciclistas. Y bueno, sí, a raíz de esta pandemia que nos ha tocado vivir a todos, bueno, hay que reinventarse. Y bueno, tratamos siempre de la dirección de deporte, de incentivar el deporte, de hacer cosas para que se puedan hacer. Bueno, en conjunto con ellos, también con Gastón Brandán, de la Asociación Ciclista, hemos decidido, como lo hicimos con el atletismo, hacer con el ciclismo una carrera virtual. Obvio que esto es algo nuevo, lo estamos trabajando todos juntos, pero bueno, la idea es que va a ser una carrera participativa. Ahora los chicos van a explicar más de los detalles técnicos. Se va a tal Facebook de Deporte Junín, que ahí va a estar todo el reglamento, todo eso. Pero bueno, la idea es que trabajemos y demos, en este caso, a los ciclistas, esta posibilidad de hacer algo en esta nueva modalidad que es lo virtual. Y bueno, como nos pide siempre el Intendente, hacer actividad, estar cerca de las instituciones. Y bueno, en este caso con ellos, trabajando en conjunto, que la verdad que hemos hecho un montón de estos meses que nos ha tocado esto, de trabajar, intercambiar ideas. Y bueno, estamos proyectando, si Dios quiere esto pase, de ya hacer algo más presencial. Pero bueno, primero está la salud, estamos trabajando en eso, y seguramente en conjunto con todos ellos vamos a sacar lo mejor para que a corto plazo podamos tener algo presencial también. La carrera va a tener dos modalidades, va a ser por ruta y por rural. Vamos a hacer 8 kilómetros por ruta y 16 kilómetros por rural. Como lo dijimos, es participativa. Lo importante es que tomen su distancia, que saquen una foto y la puedan cargar en la página. De esa manera van a entrar a participar del sorteo. El sorteo de una remera, ¿no? De la empresa Álvarez. De una camiseta y una caramaniola. Tenemos muchos pueblos como Roja, Chacabucos, de toda la zona, para que se sumen a esta propuesta. Nosotros desde la agrupación, siempre agradecidos con Secretaría de Deporte, porque siempre nos abrieron la puerta. Y esto es una posibilidad de poder participar, de incentivarnos, de buscar una motivación, de poder estar activos. Se le dio la semana pasada, la anterior, al atletismo y al ciclismo. Y la realidad es que, bueno, ojalá que se enganchen todos y disfruten mucho de esta competencia participativa. Que respetemos las reglas, que nos cuidemos. Que nos cuidemos, que si nos cuidamos entre nosotros, se puede seguir haciendo estos tipos de eventos. Gracias. 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 Gracias.